En el día de hoy se está ejecutando una minga ambiental en el distrito de Cerro Coraz. Está con la iniciativa del despacho de la primera dama de la gobernación, como así también con la primera dama del distrito de Cerro Coraz. Están llevando a cabo esta iniciativa y empiezan los trabajos de mingas ambientales en el departamento. Seguramente en algún momento también vamos a tener la minga por acá, Verón. Sí, así mismo se están organizando las fechas, ajustando algunos detalles. Esto se debe al gran aumento de notificaciones, que es, vamos a decir, normal en esta época del año. Mucho calor, mucha lluvia y tenemos las condiciones favorables para la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Y ahí entra el cenepa para combatir esto. Sí, el cenepa como siempre y con el apoyo de la comunidad haciendo sus rastrillajes y para luego hacer la fumigación, el control químico para eliminar el mosquito adulto que está volando. Por eso es importante la eliminación del criadero para que el rociado es efectivo hoy y no así para mañana. Entonces, con las condiciones favorables, chaparrones siempre a la tarde, ese aguacero y calor excesivo. Entonces, por día están levantando los mosquitos, ¿verdad? Porque no estamos eliminando esos criaderos. Notablemente este año estamos hablando solamente de dengue y nadie se recuerda de chikungunya. Y fue totalmente lo contrario el año pasado. Así mismo, así también. Por temporada, pero no hay que descuidar porque el virus está. Entonces, estamos con un gran aumento de notificaciones de dengue porque la gran mayoría está inmune al virus del chikungunya. Sería por eso entonces. Por eso, sí. Por la inmunidad. Por la inmunidad, porque tiene una inmunidad de más o menos seis meses a un año, dependiendo, ¿verdad? Pero las escuelas son terribles y duran más años, uno a dos años las escuelas de la chikungunya. ¿Ustedes manejan números así de infectados, de casos confirmados, no descartados por el CENEPA? No. Nosotras solamente nos manejamos por notificaciones, ¿verdad? Tenemos que la región sanitaria es el encargado de dar esos informes, ¿verdad? Solamente la región sanitaria. Solamente la región sanitaria porque ellos trabajan muy de cerca con el laboratorio de la región. Entonces, ahí ellos manejan porque ya tenemos ya el PCR acá en Pedro Juan. Entonces, acá ya se hacen los resultados. ¿A nivel local qué trabajo se está haciendo? Y nosotros solamente estamos intensificando los trabajos de eliminación de criaderos y rociados en este momento. Todo el equipo, el equipo operativo y el plantel administrativo estamos aumentando la cantidad de personal en el campo para poder dar respuestas rápidas y oportunas y bajar esta cantidad de notificaciones. ¿Hay personal suficiente de vehículos también? Y como siempre, no hay personal suficiente para todo un departamento, ¿verdad? Más de 200.000 habitantes y somos 39 a nivel departamental, entonces no es suficiente. Pero como ya empezamos el año, ya pedimos otra vez refuerzo para personal y ojalá se nos conceda.